familia bienvenidos a una nueva secuencia de desayunos fáciles económicos y deliciosos muy bien y antes de comenzar por favor les invito a suscribirse al canal y a presionar a la campanita de notificaciones no se olviden de seleccionar donde dice todas para que no se pierdan ninguno de mis vídeos bien vamos a empezar con esta receta que es en un 2 x 3 aquí tenemos un tomatito vamos a cortarlo en rodajas así más o menos de medio centímetro esto realmente es magia familia vamos a tomar el chile y lo vamos a cortar así vamos a ocupar solamente la mitad de este chilito recuerden que este chile es un chile jalapeño y no pica pero si usted no les gusta pues lo pueden omitir o reemplazarlo por algún otro ingrediente como por ejemplo pimiento morro yo creo que así estaría no vamos a poner un poco más listo eso es todo vamos a la estufa colocamos una sartén y vamos a agregar los ingredientes mágicos que lo dije al principio mantequilla una cucharadita nada más esto lo pueden reemplazar por aceite y como les dije esto es magia pura magia familia ahora vamos a agregar aquí los jitomates o tomates colocamos uno en medio allí a los costados vamos a sazonar con un poquito de salecita bajamos el fuego pimienta al gusto vamos a colocar aquí los chilitos vean qué bonito esto no pica familia no crean que va a picar ni nada pero si desean lo pueden omitir ahí está vamos a meterle más porque ante todo la decoración familia me dio hartos sentimientos dispensen ahí está muy bien lo vamos a dejar aquí y mientras tanto vamos a batir los huevos tomamos un bowl y vamos a agregar aquí los huevitos son tres huevos familia pero si quieren agreguenle más ahí está dos y tres agregamos sal y vamos a darle caña ahí está vamos a batir perfectamente y listo vámonos a la sartén así que vamos a verter nuestro huevo batido aquí wow vamos a dejar que esto cuaje perfectamente y estaremos listos para servir momentos después wow familia vean qué hermoso está quedando miren esta belleza yo creo que no necesitan ni voltearlo porque ya casi está cuajado así que vamos a dejarlo un minuto más y vamos a probar este delicioso desayuno dos mil años más tarde vamos a ver si está despegada la orilla y mírenme wow 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 listo familia el desayuno está servido en cinco minutos hemos hecho esta delicia y la verdad que yo ya no quiero perder el tiempo vamos a cortar un poquitín vamos a partirlo por la mitad para que vean cómo queda se van a sorprender familia miren a poco no se les antoja esto para el desayuno miren qué bonito se ve vamos a probar de una vez un poquitito el chile porque sin chile no hay vida aquí vamos a probar esto provecho familia mmm mmm riquísimo familia me encantó brutal vean esto familia se los recomiendo muchísimo ya vieron que en cinco minutos tuvimos este delicioso delicioso, delicioso, desayuno parece una pizza a poco no espero que les haya encantado por favor regálenme un me gusta compartan este vídeo en todas sus redes sociales suscríbase al canal y no se olviden de presionar a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Nos vemos muy pronto en una próxima receta muy sabrosa y fácil. Bye bye.